sean todos bienvenidos señores a este nuevo videito aquí tenemos al lento el surito mío nuevamente echado señores con la palomita esta palomita esta palomita me la trajo uno de mis palomas la capturó yo me di cuenta de dónde era fui y se la lleve al dueño la palomita se la regrese le dije que no la soltara porque estaba muy enamorada y como quiera hoy vino volví la suerte y no ha querido irse para nada bueno pues se la eche porque el dueño me dijo a mí que no hacía nada que ya quedara aquí digo vamos a estar bien entonces y nada mi gente ahí la tengo echada ya le saca varios pichones casi casi bueno le falta así como una semana pero no es que están casi casi me he equivocado en verdad le falta así como una semana le va faltando pero ahí también para los que no saben este picho este fue mi primer palomo que yo puse al trabajo que sea un surito campero y me perdió la patita los dedos de la pata y algunos dedos de la otra patita y ahí está le he sacado varios pichones con esa misma palomita muy linda andaba buscando al dueño los otros días de nuevo para ver pero me dijeron que se mudó de aquí del barrio y yo y y Gracias por ver el video.